¡Chico! ¡Ay! ¡Mira la balutina! ¡Chico! ¡Sí, mírame los dientes! ¡Sí, chico! ¡Hay una excelente noticia, chico! ¡Miren que ya pasó una hora exactamente! ¡Sí, una hora! ¡Menos de una hora! ¡Cuarenta y... cincuenta y cinco minutos! ¡Chico! ¡Envié la solicitud para unirme al canal de YouTube! ¡Chico! ¡Hoy! ¡Que es! ¡Eh! ¡Que es! ¡Domingo! ¡Dos! ¡De Abril! ¡De 2023, chico! ¡A todos los escritores! Quería grabar chicos, la verdad es que quería grabar un video para ustedes, los que me apoyaron en la suscripción pero, pues, no me atreví porque estoy así con mi cabecita ¡Hermosa! Así que, bueno chicos estoy muy emocionado ¡Qué tonto fui! Voy a ver si se puede otra vez poner ese enviar solicitud, pero es que ya le envié aparecía en la parte de arriba, ahorita lo voy a, les voy a mostrar en la pantalla pero aparecía en la parte de arriba de hecho, tal vez aparezca aquí en chiquitito pero, ya en la parte de arriba aparecía y decía enviar solicitud enviar solicitud en la parte de arriba, la parte de arriba siempre de tu monetización en este caso aquí lo denominan ellos ingresos y lo dije estaba con toda mi familia yo les emocionaba les grite ¡Papi! ¡Mami! ¡Marco! ¡Hermano! ¡Venga! ¡Hermano! y enviar con azulito con 3939 y lo vi hoy a las 7 y 20 creo que era 7 y media vi ya se cargó y eran 4008 4008 horas y dije yo ¿Pero qué onda? no sé si va si se va disminuir en el transcurso de mañana pasando porque siempre hay horas que se quitan a mí al menos me quitan una y nada dos horas tres horas máximo lo chave tú yo lo chave tú 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 yo 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 estoy jugando fútbol soy el mejor arquero del mundo y nosotros somos bebés gemelitos